¡Suscríbete al canal! Les traigo un Por si no saben que De un Está en la descripción Les explicaré ahorita mismo que significa un Pero creo que son bastante Inteligentes, cultos y guapos Y guapas como para saber que es Eso, verdad, o sea creo que no es necesario que lo diga Y pasado de eso, justamente ahorita en la intro Me acabo de dar un golpe en mi bola derecha Entonces duele bastante Uff Pero bueno, pasando al tema, en el video anterior de Pokémon Go, Pokémon Les gustó bastante ya, o sea Tiene más de 80 mil reproducciones y más de 4 mil likes O sea, está bastante, bastante bien Y yo sé que prometí un video de Pokémon Go Con los 10 o 8 Los life hacks o hacks legales En Pokémon Go, que te ayuda para Hacer más cosas, como dije, legales Y yo sé, lo están pidiendo Tranquilos, no es fácil recolectar Información sobre esto, no es fácil recolectarla Así que tranquilos que ya pronto lo tendrán Para esto que les quiero enseñar hoy, vamos a poner una meta de 2 mil likes Solamente 2 mil, yo sé que ustedes pueden, pueden lograr Yo que pueden más, pero bueno 2 mil likes y... Y este pequeño peluche no va a morir Puede morir ahora mismo si quiero Le puedo echar pintura en los ojos Y puede morir, eh No, por favor, no me dejen morir Voy a morir Ayuda, por favor Bueno, ya, es su decisión si quieren ayudarlo o no Como, para que vean que yo no estoy jugando Y que puede morir en serio La acabo de echar en el ojo Otra vez, eh, otra vez Me encontré con esto navegando por varios sitios de la web Me encontré con esto Antes de empezar con este video les quiero decir que Mucha gente en el video pasado estaba quejando de que Ditto no es un Pokémon legendario Ditto, yo sé que no es un puto Pokémon legendario Pero en Pokémon GO se trata como uno de ellos ¿Por qué? Porque no se ha encontrado ninguno legalmente Como igual de algunos de los legendarios Y que yo sepa, solo va a estar igual en eventos Por lo que yo sé Así que no me estén chingando Además, porque por si no lo saben Ditto fue un experimento al tratar de clonar a Mew O sea que es prácticamente un semi legendario Así que no me estén mamando verga, por favor Gracias En el gameplay que les traigo el día de hoy Repito, no es mío Que luego dicen que es mío No es mío Y vuelvo a reiterar Con este video no estoy incitándolos a que usen hacks Así que no vengan a mamar verga Pero si les quieren usar Usenlos, no me importa la verdad Podemos ver cómo se puede capturar a todos los legendarios En este caso Zap 2, Moltres Todos Todos Los estarán viendo justamente ahorita en pantalla Y hablaré pendejadas Mientras se pasa cómo están capturando Con la Master Ball, etc Por ahí véanlos A ver qué puedo hacer Para entretenerlos un rato Vean, esta es una carta de Yu-Gi-Oh Que me encontré justamente ahorita No sé qué hace De hecho Déjenme buscar por aquí más Espérense, a ver Aquí tengo mi Hada Lily Que por si no saben está Hermón A mi Hada Lily Aquí está Dragon Ball Z Eh Pokémon Digimon Y Cha Chaquetomon Eh Todo Ok Producción Ya Ya pasaron todos los Ok, ya pasaron todos los Pokémon legendarios Pero eso no es lo importante del día de hoy En el video de hoy Lo más importante Y impactante que me pasó Para hacer este video Fue Esto Ja Creyeron que era click Pero la Miyazura ¿Verdad? Creyeron que era click Pues no Ahí están todos los putos Mewtwo Ah, mi dedo Oh Ahí están todos los Mewtwo Yo lo miento Cuéntenlos ustedes mismos Se las dejo ahí Cuéntenlos A ver Ok, es imposible contarlos Pero son muchísimos 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 Más de 100 Son más de 300 Incluso podrán ser más de 500 Podrán ser 1000 Como digo No se sabe con exitud Pero son en serio Muchísimos Se ve como Son poquitos de repente ¡Bum! Aparecen muchísimos Muchísimos más Y ya saben que esta es información De Pokémon GO De lo que voy encontrando por ahí En foros En demás videos Etcétera Sobre hacks Etcétera Si quieren que hagan más Sobre esta información De Pokémon GO Ya sea Eh Actualizaciones De que van a meter Las próximas temporadas Etcétera Por temporadas Me refiero A las siguientes generaciones De Pokémon La segunda generación La tercera Etcétera Si lo quieren así Pues dejen su like Y su comentario Si les gustaría Que lo siguiera subiendo Así que bueno chicos Eh Este es todo por el video Y recuerden dejar 2000 likes 2500 O este pequeñín muere 2500 likes muere Así que chicos Está en su poder Si quieren más Pokémon GO Y bueno Mi relojero es aquí abajo En la descripción Yo soy TheHorse Y nos vemos en el próximo video Adiós Help me Gracias por ver el video